La seguridad es la de la oposición. Pulse en seleccionar todo. Elegirás diputados listos y nominados. En el tarjetón hay una sola. Lo demás es crisis, escasez e inseguridad. El cambio está en la esquina, abajo y a la izquierda. No caigas en la trama. Confínate bien. Ya sabes, vota en 6D y vamos a...